Hey, 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 hey Háblame de ti, como tú estás, quisiera verte En una foto te vi, y me dieron ganas de comerte Sé que al igual que yo, en el amor no he tenido suerte Pero me matan las ganas de verte La curiosidad, te mata y no aguanto No te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa, una niña estudiosa A la otra ya la tiene furiosa La mañana ya la pone fumosa Yo me la juego y se la dejo jugosa Posada, yo la reclato y le pongo la esposa Marihuana de flores, ella no quiere rosa Si no se lo hago en la cabaña, en la carroza Te ves hermosa, y medio convuelto Pero de frente, yo sé que eres diferente Yo sé que es un pediente y no tiene antecedentes Estoy caliente, esta tirada no miente Ya más si te caliento Y yo sigo aquí, tú se prepara Esa es mi mente Hablarte no me atrevi Sé que conmigo no puedes verte Se dice por ahí Lo que no muestra te hace más fuerte Y tú vuelvo a nacer Y yo volvería a entender La curiosidad Me mata y no aguanto Te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Daría lo que fuera Pero tú de nuevo Tranquila, nadie tiene que esperarse Y no quiero envolverme Pero contigo me atrevo Sé que no tengo ganas de tocarte Y es que tú arrebatas Me tienes loco Y cuando veo tu foto Me desenfoco Dicen que te loco Lo de nosotros Y no saben lo que pasa Con lo que te tocó Y que va a repetir Y si me da en mi cara No vuelves a sentir Contigo la pese, cabrón No te voy a mentir La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ay, 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 ay